Tanto que tú a mí me rebotaste, tú me rebotaste, que yo te llamaba pila asfixiado de ti y hasta el número cambiaste, eh, eh. Tanto que tú a mí me rebotaste, tú me rebotaste, que yo te llamaba pila asfixiado de ti y hasta el número cambiaste, Eh. Por eso ruesta, que ruesta, que ruesta, que ruesta Si tú no quisiste los huesos, no vengas a comer Que yo te solté, por tu mala fe Si tú no quisiste los huesos, no vengas a comer Que yo te solté, por tu mala fe Que Dios te bendiga, manita, y que te vaya bien Ojalá que te choque un carro y que te pise un tren Pero yo quiero que tú te vienes, viejo día y mirándome bien Ojalá que la sugra no aguante presión y se mete un tiro en la sien Ahora que tengo dinero, me llaman el Don Tomás Pero cuando no tenía, ir a tomar nada más Me está comentando que te está llevando quien no te trajo Eso no me importa, mi loca, va yo por el grajo Tanto que tú a mí me rebotaste Tú me rebotaste Que yo te llamaba pila asfixiado de ti Y hasta el número cambiaste Por eso ruesta, que ruesta, que ruesta, que ruesta Que ruesta, 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 que Le quitamos el su-su-sum, su-su-sum Al final de la jornada, chimbala de este lado Big One produciendo, el productor de oro Baby N.C., la para récord Chari la jefa, la que controla chimbala de este lado Giancarlo el Blanquito, Carlos Bautista Ocasio, Diamante 0.1 No venga a comer, que yo te suerte Por tu mala fe